Steel Tiger. Equipamiento vehicular. Trelew. Chubut. Patagonia. Hola amigos, bienvenidos a Jornada Play. Esto es Lo que tenés que saber. En Trelew quiso entrar en un negocio armado, se le escapó un tiro, se hirió y quedó preso. Esto fue ayer por la tarde en el barrio Inta de aquí de la ciudad de Trelew. El detenido tiene 24 años y poco antes había querido entrar a la fuerza a un supermercado, presumiblemente con intención de robo. Y estamos en el horno amigos todos los chubutenses, calor extremo durante todo el fin de semana, en todos los rincones de la provincia, que se verán afectados por una fuerte ola de altas temperaturas. Se esperan máximas que rondarán entre los 32 y los 39 grados. Luz y Fuerza denunció que el gobierno retiene la plata para las cooperativas del interior. Al 31 de enero figuran depósitos retenidos por más de 38 millones de pesos en la cuenta del Fondo Compensador Tarifario, con el cual debe cubrirse el déficit de las prestatarias del interior y pagar también los salarios de los trabajadores. En los próximos días se volvería el plan de lucha en toda la provincia. Y entre Belín secuestraron dinero robado a una pareja de ancianos. Fue en un allanamiento que se realizó en una vivienda del paraje Aldea Escolar, donde se incautó 90.000 pesos y dólares. Esto fue lo que tenés que saber, nos reencontramos el lunes con más novedades. ¡Suscríbete al canal!